Acá estamos ya en un nuevo video y de que se ríen, Fernando. Ay, no, cosa de mujeres. Ahí está mi hermana. Pocas palabras no se ameque. ¿En qué te va a ayudar ahí mi hermana, Carmen? Quizás a partirla. No hay otro cuchillo para... Sí, la va a pelar. Este, ¿qué están haciendo mi querida gente? ¿Qué van a inventar ahora, Carmen? Ahora vamos a hacer pastelitos de pollo. Vamos a ver, es que está acá. Yo dije, vamos a probar a la Carmen, vamos a ver. Ella dice que hace ventas y todas las cosas. Hace ventas de la Carmen, ¿qué es lo que haces? A veces hace ya hoy órganos y sordos. Me estoy desquitando el grito que le diste a Fernando. Voy a ver si no te dice a vos. Traumado. Sí. Sin lentes, sin nada. Este, ah, ya donde mi mami. Así empalmadas, los pastelitos de pollo, enchiladas, yuca, yuca frita, y así todo eso. Ah, las comidas típicas, se puede decir. O los antojitos, va a echarme. Los antojitos típicos. Te voy a hacer los antojitos. Ahí está, hecha mitad. Bueno, bueno. Enchiladas. Lo bueno es que cuando Carmen se les enchilada, les hace tostaditas las tortillas. No es como otra que las hacen aguadas. Ah. Las aguaditas. O sea, las fríen, pero... No, pero... Ajá. Pero fíjate que hay gente que le gusta aguaditas, porque... Pero a vos como te gusta aguada o dura? No, a mí dura aguada no. Ajá. ¿Y a vos? A mí me gusta, este, dura y tostadita. Tostadita. Que truene cuando las... Rico. Y a usted aguadita o dura? No, dura. Que es bien durita. Ah, pues. Estamos hablando de las enchiladas. No piensen en nada. Las enchiladas. A mí te que no le gustan los tostados. Sí, porque bastantes clientes me pedían que... Miren que no vean muy dorado. Es que ya por las enchiladas, es que no, fíjense, bicho, lo voy a contar, ¿verdad? Que cuando uno ya no tiene los dientes, las enchiladas... ¿A cómo no tiene dientes? Abajo no tengo las muertas. No, de verdad. Y cuando uno come duro así, como que le molesta. Las enchiladas. Las enchiladas. Las enchiladas. Las enchiladas. Incluso en los pasteles me imagino que es lo mismo. No, pero los pasteles se me tienen que ir bien torsados porque... Sí, exacto. No, lo que pasa es que a veces quedan crudos. Y no arrebatados. Arrebatados. Arrebatados por... ¿Por qué? Mal cocidos, mal cocidos. Porque no se cocina bien por bien. Queda cruda la masa. No tiene que ir tan fuerte el fuego de los pasteles. O sea, que si el fuego está fuerte, eso no hace que se cozan bien. O sea, que si el fuego está fuerte, eso no hace que se cozan bien, hermano. Ahí le pongo a tapar el paso. Hey, Carmen, esa falda es levanta nalga. La dice. ¿Así dicen? Sí. No, pero no es así. Es que así se mira, como que ya estuvieran levantadas las nalgas, pero es la falda. Es la falda, no, mira. Es natural. Mira, Fernando, te está tapando para que no te vean, mira. No, yo me dió no me las nalgas de Juanma Finanza. Ah, ¿y de dónde voy? Si viene 2021 nalgón. Ay, Fernando. Pues sí, nalgón. Sí, y yo este año voy a tratar de echar nalgas porque de ahí depende de la vida de uno. De ahí depende. ¿Cómo así, vos? Como ahí va el de la vida de uno, Fernando. ¿Cómo? La Carmen dice que como, dice. Porque si usted viene nalgón, cualquier chico le va a decir, ¡Mami, qué rico! Y si no tiene nalgas, ya le vamos a preguntar a la blanca, ya. Espérate que venga. Algo mejor. Vamos a hablar ya de otra cosa que no es la enchilada ni los pasteles. Ahora, hoy en día, hasta los hombres quieren tener nalgas. Sí, la maridumina. Sí o no, chambita. Ella tiene. Ella tiene. Una vueltas para las chicas. ¡Uh! Ah, pues sí tiene. Jajaja. La cartera anda un montón de papeles. No, saque la cartera y la vande la camisa. ¡Más! 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 ¡Uh! 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 ¿Y la Carmen? ¡Ah, no! Ahorita estoy cocinando. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y la Olga? Estamos cocinando. ¡Ay! ¡Y la Olga! Estamos picando. Ahora venden pantalones levantan nalgas para hombres y para mujeres, ¿verdad? Y hay para hombres también. Sí, hay para hombres. Ya hay colguitas. No, yo no sé. ¿Cómo no? No sé. Yo he visto colguitas mujeres. Yo he visto colguitas mujeres. ¿También las fajas? Hay fajas, Juan. Los bombes. No, están las mujeres también. Vienen formadas las bombas. Ajá. Son como libres, pero tienen formadas ya. Si no, oye, ven mañana ya. Ya, pero levanta polvo. ¿Polvo? ¿Polvo? Levanta polvo porque... Cerra la puerta, Ferri, que está saliendo luz. Porque si... Si es... Ahí toca, hermana, cuando venga. Hermana. Y te apuras porque necesito preguntarte algo. Apura, que la estamos operando. Estamos hablando de las nalgas. No es que es verdad. Si le salió un chavo, o sea, el chavo es el de las nalgas. Vaya. Vamos a preguntarle a... Es que los hombres así son... Chamba. Chambita. Dígame. O Jonathan. Sino aquí y aquí. Sí. ¿Por qué era que los hombres se fijan en la parte trasera del cuerpo de la mujer? Sí, depende de cada hombre también. Los gusta. Es que uno hay que ver los sentimientos. Es que en realidad a veces la mayoría de hombres se fija en lo... En lo físico. En lo físico. En lo físico. Pero... Son pocos los hombres que se fijan en el interior de la mujer. En veces... El físico no... No importa. No importa mucho. Si nos importa más... Lo de adentro. Lo de adentro. Los sentimientos. Lo de adentro. Cómo lo trata la persona uno. ¿De qué me va a servir tener un mujerón? Que a mí me trata mal. Sí. Entonces... Cómo va a decir la esposa de... De... Ese es mi hombre. Va a decir. Jajaja. La esposa. Vaya. Vaya. Los besos para la esposa de... De Chambita. De Chambita. Ese es mi hombre. Va a decir. Jajaja. Sí. En realidad... Es que... Es cierto. Porque uno va a estar viendo. Mira. Que tenga músculo. Que tenga esto. Lo otro. ¿Por qué? Porque... Al salir de los kilos. Ya te engañan. Solo porque... Es mejor una persona sencilla. Que son guapos. Que no sé quién. Entonces... Es mejor una persona sencilla. Y tampoco uno no puede estar diciendo. Ay. Que es... Que es para mí. Solo para mí. Cualquier gata anda en el pecho. Con las patas abiertas. Así es. Gata y gata. Gata y gata. Oye. Y al revés. Te ponen abiertos en el pecho también. ¿No? Sí. Qué verdad. Ay. Qué palabra más que... Qué... Qué... Cómo me dijiste, Fernando. Sí. Todo es shock. Todo es shock. Todo es shock. Todo es shock. Qué palabra más ridícula me dijo. ¿Por qué ridícula? Porque vos. De verdad, Fernando. Es que yo nunca he visto un gato de... Con las patadas. Es que... Se dice así, tío. Que no puede ser un niño normal. Un niño normal. ¿Cómo así? Yo no entiendo, bicho. Ay, no. Es un decir. 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 Ajá, pero... Ajá. Es un decir. Es que... Si tienes un chavo bien guapo, o sea... Como ves, tienes un chavo bien bonito, bien guapo, bien hermoso. Aquí, o sea... Y cualquier mujer puede ser este... Así como te diría bien. Ahí estar este... Diciendo. Es que solo un niño. Ya llegando a otro lado. O sea... Salir de la casa. Cualquier gato. Gata lo voltea a ver. O sea... Se los lleva también. Y todo el chambito. Hasta los gatos existen. O sea... Entendeme. Bueno. Hoy sí ya entendió. Eso se llamaron las personas. De las personas. ¿Ya entendió? Algo así. Algo así. Algo así. O sea que... Ustedes... Se refieren. Que si tienen un chavo bonito. Cualquiera te lo va a perrear. Hermana, ahí están picaditos así. En cuadritos. Sí, no hay picaditos. Sí, no hay picaditos. Y la Carmen. Ya no la estáis viendo. Mira como ganas de decirte algo. Sí. Que te enseñe cómo. Yo quiero ver también cómo... En cuadritos, hermana. Así como un picadillo para carne. Ya. Ya. Como que fuera más. Pero, hermana, como que puré iba así. Pues sí. Entonces, así es. Hermana. Yo te quiero hacer una pregunta. Estamos hablando de la parte trasera del cuerpo de la mujer. Eso. Lo que a vos te abunda. Lo que a vos te abunda. Lo que a ella le abunda a mi. Mi papá. Mirave. Eh. Es necesario. O sea. Vos perfectamente sabes que los hombres se fijan en eso. Sí o no. Perfectamente. Ya. Vaya. ¿Y vos por qué se ve? Ah, porque es lo que es más mira. Sí, las nalgas le van a morir. Pero esto no importa. Lo que importa es lo que está. Lo que está haciendo es el sentimiento de las personas. de nada sirve que sea el gusto tiene su cuerpo en la formación así como también y así es que hay una mujer que ha sido y también allá abajo gran gran puteada que no la fuente y eso es cierto mire le voy a contar va a la vez pasada una muchacha de cuerpo pero no andas descalzos y el hombre iba con el marido iba con el marido de ella sola la mujer parece mujer para que cualquier hombre o cualquier mujer la vaya con el tiempo y es normal igual que un hombre un hombre puede pasar a todos los 20 y son normal para poder apuntó el hombre estaba como a dos metros del chavo y el hombre está sentado y le digo cositas bonitas y la mujer quizás sí no pero pero no 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 pero no es que para que te arreglar fue para que para que se termine porque a veces igual hay un ayuno que se pasa pero hay un vamos caminando a veces con la oiga en el centro viene uno y me dice tú como te digo yo porque ah que está bien rica que no es que toda la cosa vengo y los putellos agachan la cara crees que no es que si yo voy a salir a la calle como le decís a una mala palabra es que es como si yo salgo a la calle vestidos así como piqui como iba esa muchacha o sea que estoy dispuesto o apuntó a algo que me van a dar ajá cabal yo estaba hablando yo estaba hablando con mi Harry por teléfono y ella sabe que encima le miento así estábamos hablando y pasa uno y me dicen ajá mamacita dame tu whatsapp y le digo yo y me dice que le porqué le decía así porque me pidió el whatsapp le digo yo no cualquiera se lo puedo dar también bien feo así pero como le digo uno a uno ya sabiendo de primas a primeras uno está dispuesto a rotarse de todo de todo es que existe arreglaje es porque usted quiere osado y cualquier hombre se va a alegrar que usted ande así ajá y yo también depende del piropo que le tira es que hay piropo es que hay piropo es como pensado que así se pasa es que son que se pasa demasiado y el piropo que sí pero y yo me quedé con la tinta abierta y le dije si te dijeran hola preciosa que le vaya bien vos lo vas a putear sí y Carmen nombre vos no se haja así y vos en serio lo hace ella vamos las dos juntas o ella va delante mira el diote ya lo se le digo yo ajá si yo voy a salir vestida así y vos hermana me lo decís en el siguiente video ay que rico bye bye